La primera parte te dejo el link en los comentarios y antes de empezar mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Juan de Andrés. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer y ahora sí no perdamos más tiempo y comencemos de una buena vez. Superman y Steel han sido capturados por Skynet. El objetivo de la máquina es absorber cada kilobytes de información en sus mentes y aprender lo que pueda de ellos para poder acelerar el proceso de conquista mundial. Skynet quiere evolucionar a tal punto que toda la Tierra sea habitada por robots y de esa manera poder poner su vista en otros planetas. Lo que Skynet desea es que en un futuro todo el universo le pertenezca a las máquinas. No obstante, mientras Skynet está haciendo su monólogo, Steel recobra la conciencia e intenta recuperar su martillo. Él se siente culpable por poner a Superman en este peligro. Luego regresamos al pasado. Supergirl está luchando contra otros Terminators que han sido enviados por Skynet. Cada vez más aparecen nuevos y poco a poco empiezan a sobrepasarla. Sin embargo, cuando todo se veía perdido, aparece Superboy para ayudarla. Ahora las cosas van a estar más balanceadas. Con un gran trabajo de equipo logran deshacerse de algunos de los Terminators. Y aunque Superboy piensa que este es el final de la historia, Supergirl le dice que no es la primera vez que los vence solo para que luego aparezcan nuevos. Además, con cada pelea ha empezado a notar algo extraño. Estos Terminators deberían estar programados para buscar a un niño, pero parece ser que están programados para luchar contra ella específicamente. Superboy pregunta dónde está Superman, pero según Supergirl, nadie lo ha visto últimamente. De pronto, brechas temporales se abren y nuevos Terminators empiezan a llegar. Y a la distancia, Cyborg Superman observa a nuestros héroes, pero su misión no es la de combatir. Él debe ayudar a que la Terminator femenina acabe con la vida de John Connors. En el futuro, Steel extiende su mano e intenta llamar a su martillo para pedirle ayuda. Hasta que por fin lo logra, el martillo lo libera de sus cadenas. Y apresuradamente, se dispone a liberar a Superman, quien ha sido afectado gravemente por el rayo de Kriptonita. Ambos hombres intentan escapar, pero pronto la máquina de Skynet los descubre y una vez más vuelve a disparar su rayo de Kriptonita contra ellos. Steel se pone en el camino del rayo para proteger a Superman. Esto le da suficiente tiempo como para que el héroe de la Tierra pueda usar su visión de calor para deshabilitar los láseres de Kriptonita. Una vez que esto está fuera del camino, ambos héroes cooperan para destruir el cuerpo de Skynet. Sin embargo, por más que el cuerpo es destruido rápidamente, el sistema operativo todavía vive en el ciberespacio. Skynet les dice que nunca van a poder derrotarla siempre y cuando exista un cuerpo robótico por ahí. Entonces, Superman amenaza diciendo que eso es lo que va a hacer. Va a destruir a cada robot que exista sobre el planeta Tierra. De regreso al pasado, Sarah Connor y Lois Lane están sentadas, esperando que John Connor aparezca, pues parece que el muchacho se perdió en la confusión. Sin embargo, esto no es lo único que preocupa a Lois. Ya ha pasado bastante tiempo desde que Superman desapareció de repente. De pronto el teléfono suena y es John quien está del otro lado. El muchacho intenta describir en dónde se encuentra para que su madre pueda ir por él. Sin embargo, la Terminator femenina llega a la escena y usando sus sensores olfativos, encuentra rápidamente a John Connor. El muchacho huye en busca de algo que lo pueda ayudar. Felizmente, como está cerca de una construcción, encuentra un dispensador de cemento. Para el momento en que Cyborg Superman y la Terminator llegan hacia él, el niño ya les ha tendido una trampa y el cemento empieza a envolver sus circuitos. No muy lejos de ahí, alguien observa la batalla entre Supergirl, Superboy y los Terminators. Es Lex Luthor, quien se siente extrañado, pues él nunca ha visto a estos robots antes. De pronto, Supergirl ingresa a su oficina con un Terminator y Lex llama a su equipo de seguridad para que lo ayuden. Pero Kara ya se ha encargado del Terminator y le dice que ella ha venido específicamente aquí para pedir su ayuda. Le explica que estos robots son del futuro y que están viniendo para atacar a las personas del pasado para poder acabar con la humanidad. Inicialmente, Luthor no quiere ayudar, pero Kara le dice de que si no ayuda, la humanidad va a ser destruida y él es parte de la humanidad. Así que el villano finalmente acepta darle una mano. Él va a analizar los circuitos del robot para ver qué es lo que puede averiguar. Mientras Kara regresa a la batalla, empieza a preguntarse si es que ha hecho lo correcto y cruza los dedos para que Luthor no termine traicionándolos. En el año 2032, Clark vuela por los aires con una bomba en la mano. Este es un aparato que la resistencia ha creado con su ayuda para poder detonar un pulso electromagnético que envuelva a todo el planeta. Todas las máquinas que no estén protegidas van a ser destruidas y de esta manera, quizás la humanidad pueda tener una oportunidad contra Skynet. Cuando el pulso explota, solo le falta la resistencia a acabar con algunas de las máquinas que sí tenían protección. Y con la ayuda de Superman, esto es pan comido. Finalmente, después de muchos años, un amanecer libre de máquinas llega al planeta Tierra. Para John Connors, esto se siente muy extraño. Ha estado peleando por tanto tiempo y le parece muy increíble que ahora han ganado. Esta victoria le da inspiración al resto de resistencias en el mundo, quienes una a una empiezan a derrotar a las máquinas restantes en sus países. Hasta que por fin llega el día en que ya no hay más máquinas en el planeta y la humanidad poco a poco empieza a salir, pues ya no hay nada que los amenace. Ahora el ser humano puede vivir nuevamente en tranquilidad, sabiendo que el futuro les pertenece. Pero hay algo que todavía ronda en la mente de John Connors. Por más que hayan logrado la victoria, aún hay Terminators en el pasado que desean acabar con su vida. Y de lograrlo, todo lo que han hecho hasta ahora sería en vano, pues el futuro sería reescrito. Además, la tecnología de Skynet todavía existe en el pasado y los eventos que llevaron a esta situación pueden volver a repetirse. Con el futuro ahora en tranquilidad, ha llegado el momento de que Superman regresa al pasado para arreglar las cosas. Él le promete a John y a Steel que no permitirá que Skynet exista en el futuro. Y una vez que Superman es enviado a su tiempo, Steel y John prometen destruir la máquina para que nadie más pueda viajar al pasado. De regreso en el pasado, fuerzas robóticas de Luthor empiezan a capturar a Terminators para experimentar en ellos. Sin embargo, cuando llevan a uno de ellos al laboratorio pensando que estaba desconectado, la máquina entra en funcionamiento y ataca a los científicos presentes. Lex activa los protocolos de seguridad y encierra la abominación. Pero aunque las paredes que lo rodean están hechas de titanio, el Terminator las dobla como si fueran papel. No le queda más opción a Lex Luthor que destruir a esta criatura. Pero pronto, va a poder controlarlas a su voluntad. No muy lejos de ahí, una brecha temporal se abre y Superman regresa a su tiempo. Después de ponerse un traje nuevo, localiza a Kara y a Superboy y rápidamente va en su ayuda. Con la presencia de Clark en el campo de batalla, los Terminators son destruidos rápidamente. Y debido a que en el futuro ya no existe Skynet, no van a haber nuevos Terminators que vengan a atacarlos. Superboy le hace saber a Clark que han estado luchando hace horas con estos Terminators. Y aparentemente, hay más de 100 en la ciudad. Pero Superman dice que todo esto es una distracción. Lo que ellos realmente quieren hacer es acabar con John Connors. Así que deben buscarlo. Mientras Superboy y Kara se quedan atrás para lidiar con los Terminators, Clark vuela por los aires en búsqueda del muchacho. Eventualmente se encuentra con Lois y Sarah. Y las pone al tanto de la situación. Les cuenta que Skynet en el futuro ha sido eliminado. Sin embargo, aún quedan cientos de Terminators en la ciudad que están buscando a John Connors. Lois le dice que el muchacho debe estar cerca de este lugar, puesto que de aquí hizo la llamada. Entonces Superman parte nuevamente en búsqueda del muchacho. Mientras tanto, en la construcción cercana, Cyborg Superman y la Terminator femenina se liberan del cemento. Y rápidamente encuentran a John Connors, quien se escondía en unos tubos muy cercanos. Cuando los robots se acercan lentamente para acabar con su vida, Superman llega volando rápidamente para salvar al muchacho. Ahora solo debe encargarse de esta Terminator. Cosa que hace con gran agilidad. Y luego de despacharla, pone sus vistas en Cyborg Superman. Por más que el villano intenta lastimar a Clark, Clark le dice que no hay nada que él pueda hacer en contra suya. Sin pensarlo dos veces, Clark envía a volar a Cyborg Superman. Sin embargo, este es un grave error. Pues el villano cae muy cerca del Terminator mujer y ambos empiezan a combinarse. Al otro lado de la ciudad, la batalla de Superboy y Supergirl contra los Terminators continúa. Pero por más que los destruyen, no parecen acabarse. Felizmente Lex Luthor ha diseñado unas pistolas que disparan un virus que pueden afectar a estos Terminators. Y aunque no quiere ayudar realmente a los muchachos, piensa que el ayudarlos sería la mejor estrategia que puede tomar por ahora. Una vez que las máquinas son infectadas con el virus de Lex, estas caen como moscas hacia el suelo. Kara se acerca a Lex para pedirle la pistola de virus. Pero este no se la quiere entregar e intenta vendérsela. No obstante, la muchacha simplemente la arranca de sus manos y se va volando. En la construcción, Cyborg Superman y el Terminator se empiezan a unir en una combinación monstruosa. Y el primer objetivo de esta criatura es acabar con Superman. Al mismo tiempo, Kara y Superboy vuelan por toda la ciudad, desactivando Terminators con las pistolas del Lex Luthor, buscando a Superman para ayudarlo. Pero Superman está en graves aprietos. Esta nueva fusión parece competir físicamente contra él. Y amenaza diciendo que una vez que lo destruya, Skynet conquistará al mundo y acabará con toda la humanidad. Clark intenta luchar, pero al parecer sus esfuerzos son en vano. La máquina parece hacerse más fuerte con cada segundo que pasa. Y logra poner a Superman de rodillas. Pero para la suerte del héroe, Superman y Supergirl llegan para ayudarlo. Usando la pistola de virus que creó Lex, logran hacer que esta abominación empiece a malfuncionar. Y viendo que este virus empieza a afectar su mente, Cyborg Superman decide que es momento de separarse del Terminator. Y cuando por fin logra deshacerse de ese cuerpo lleno de virus, amenaza a los héroes de la Tierra, diciendo que pronto volverá y se asegurará de que Skynet nazca. Con el villano fuera de juego, Superman es rescatado. Y aunque todos los Terminators han sido destruidos, Clark dice que el trabajo aún no acaba. Superman sabe que ninguna tecnología del futuro puede quedarse aquí en el pasado. Si caen en las manos equivocadas, pueden ser usadas para reconstruir Skynet. Así que toma todos los restos de Terminators, los une en una bola de metal y los lanza hacia el sol. Luego va en busca de John Connors y lo regresa con su madre. Diciéndole que ya no hay nada de qué preocuparse. Ahora Skynet no podrá existir. No tienen por qué estar escapando. Pero lo que Superman no sabe es que Lex Luthor todavía tiene tecnología del futuro. Y nos da la más grande revelación de todas. Lex ya sabía de la existencia de los Terminators hace muchos años. Es por eso que pudo hacer un virus tan rápido. El villano promete que pronto sabrá todos los secretos de los Terminators. Y que en un futuro Skynet cobrará vida. Pero él estará ahí para controlarla. Muy bien amigos, de esta manera acabamos con Superman vs Terminator. Ha sido un crossover súper interesante. Lo lamentable es que todo lo que hizo Superman ha sido en vano. Pues si lo que dice Lex Luthor es cierto. Él va a ser el responsable de desatar a Skynet eventualmente. Y esto haría que las cosas se vuelvan a repetir. Y que en el futuro la humanidad sea conquistada por las máquinas. A mí me ha gustado muchísimo este crossover. Pero me gustaría leer sus opiniones en los comentarios. Además nunca se olviden de dejar recomendaciones para próximos crossovers. Por el momento esto ha sido todo. Mi nombre es Italo y han estado viendo Naughty Freaky TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic. ¡Suscríbete al canal!